Música Que pasa amigos de youtube Bienvenidos a un episodio mas Para lo que viene siendo Un video nuevo para el canal chicos Y en esta ocasión les vengo trayendo un server que se llama Bedward chicos que esta muy Pero que muy padre La IP les estará apareciendo en pantalla para que ustedes Simplemente vayan Que me hago con la gesto Que me va este Que va a estar apareciendo en pantalla Simplemente se van a donde dice Añadir servidor la ponen Y el porte se queda igual La IP les va a estar apareciendo en pantalla chicos Es de Bedward chicos También funcionan los juegos del hambre También Skyward, Zombie Apocalypse Estan todos funcionando Simplemente un pequeño detalle Que es que si eres VIP Vas a poder jugar en todos los servidores Y no va a haber ningún problema Pero si no eres VIP Pues vas a tener un tiempo límite Para que no puedas jugar Porque los creadores de LBSG Pues todos los jugadores de computadora De iOS y de Android Y también de Windows Van a empezar a jugar en los LBSG Entonces los servidores no tienen tanta capacidad Para tanta gente Entonces van a estar sacando a ciertas personas Y entre ellas van a estar a los que no son No son VIP Así que si no eres VIP Pues vas a tener como una hora Más o menos de juego Yo creo que menos No lo sé Y te va a sacar automáticamente No sé cuánto es el límite que han dicho No han dicho nada de eso Pero si eres VIP Pues vas a poder jugar libremente Y no vas a tener ningún problema ¿Ok? Yo les recomendaría que probaran la aplicación Freedom A ver si sirve Tienen que tener su teléfono ruteado A ver si logran pagar la membresía VIP Totalmente gratis Sin que gasten un solo peso Pero no sé si siga funcionando En mis tiempos Bueno cuando yo jugaba Que así Uy un montón Este Si funcionaba Entonces yo logré ser VIP Así Así que déjenme en los comentarios Si sigue funcionando lo de Freedom Para que ustedes sigan siendo VIP Yo soy Chompa Espero que les haya gustado el video del día de hoy Si quieren más videos acerca de estos Servidores o curiosidades de Minecraft Pégale un buen me gusta Si te gustó el video Y si no te gustó Pégale un no me gusta Yo soy Chompa Nos vemos en un siguiente video Y adiós